Bueno, continuamos en Francamente, Kenia Velázquez, y ahora tienes una entrevista con un becario mexicano en una importante universidad internacional. Manuel Razo, bienvenido. Es uno de los casos de éxito de los clubes de ciencia que llevamos ya bastante tiempo cubriéndolos. Está ahora aquí en León, de regreso en su tierra, pero bueno, acabas de participar en los clubes. Esta edición no pude dar un club porque estuve en un curso en Massachusetts, pero tuve la fortuna de ir a la clausura y pues es padrísimo volver a vivir la experiencia, la emoción de los chavos por la ciencia. Pero bueno, cuéntanos, tú estabas estudiando en el Politécnico cuando descubres, bueno, cuando te encuentras con estos chicos. Sí, arranca, yo estaba en el tercer semestre de la carrera de Ingeniería en Biotecnología en el IPN Silao, y se acerca este joven, Adrián Ginich, que conocen, y dice, quiero hacer divulgación, chavos, voy a venir los sábados a estudiar con ustedes, ¿quién se apunta? Entonces éramos cinco chavos que empezamos ahí y nos juntábamos los sábados a aprender a programar. Y eso fue como mi primer contacto con un científico que de ahí me cambió todo. Un científico en activo, mexicano además, pero estudiando en universidades importantes. Sí, exacto. Ahí te surge por primera vez la idea de... No, no, de hecho, yo ya tenía muchos, desde la prepa le envié una carta a Harvard. Exacto. O sea, me fue bien en la prepa, me gustaría tener una beca, no sé qué, y me contestaron amablemente, no, pues fíjate que no hay becas para licenciatura, pero estudiale duro para el posgrado y te puedes venir para acá. Bueno, porque hay que decir que Manuel es un viejo conocido de Zona Franca, lo platicamos con él cuando estaba estudiando en el Politécnico ahí en Silao, digo, en el puerto interior, y ya en esa época ya traías el contacto con Caltech, donde estás estudiando ahora, ¿verdad? Sí, había... como ocurrió todo fue muy chistoso. Adrián llega y empezamos a aprender a programar y luego nos aburrimos un poquito y dice, ¿quieren aprender algo nuevo? Y le dije yo, sí, biofísica. Y no tenía ni idea de qué significaba, solo me gustaba la palabra. Entonces se trae un libro, la siguiente semana empezamos a estudiar de este libro. Y en cuanto yo vi el libro, fue como un clic instantáneo. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer del resto de mi vida. Entonces empecé a estudiar casi obsesivamente el libro, era como mi Biblia. Y un día, al final como que la ingeniería no era para mí, no era como lo que yo quería. ¿Tú estabas en el Politécnico estudiando? Ingeniería en Biotecnología. Biotecnología. Pero no era lo mío como los procesos industriales y todo eso. Entonces le escribí al profesor y le dije, como si yo le escribiera un correo a Paul McCartney, que nunca espero que me conteste. Hola, pues soy un chavo de silado, he leído su libro, me encanta, pero no sé cómo prepararme porque no soy físico ni soy matemático. ¿Qué me recomendarías estudiar para prepararme para hacer investigación como tú? Y me contesta. O sea, primero te contesta. Me contesta. Un mes después, yo jamás me imaginé que me fuera a contestar, pero un mes después llega un correo, este, hola, pues no entiendo bien el contexto, aquí está mi cuenta de Skype, vamos a platicar. Y pues yo nervioso en él, con inglés medio quebrado, platiqué con él dos, tres veces, y hoy en día trabajo para él, es mi asesor de doctorado, entonces todo fue cuestión de animarme y perder el miedo a mandar un correo. Pero, bueno, primero tu contacto con él fue que te animaste a decirle a ver qué puedo hacer este verano. Sí, ah, sí, la historia va que platicábamos de, por ejemplo, cómo era la ciencia en los Estados Unidos, me platicaba qué era su investigación, y un día me animé y le dije, disculpa, ¿no conoces algún programa de verano en California donde yo pudiera aplicar? Y me dice, ah, sí, aquí en Caltech tenemos uno, si me escribes una propuesta de investigación, a lo mejor te acepto. Y la diferencia fue que normalmente lo que hacen es que con los estudiantes de licenciatura, les dicen, este es el proyecto, tú vas a hacer el experimento A, B, C, pero ten el ejercicio científico de escribir una propuesta, que es parte del quehacer científico. Y a mí, este señor, no sé si tenía flojera o me estaba probando, pero no me ayudó en nada, me dijo, órale chico, ahí vas. Y pensé, y pensé, y hablé con Adrián, y platiqué con gente, y se me ocurrió una idea. Y todavía me acuerdo que estaba yo con Adrián, pasé un ratito en Boston con él, y le envié mi primer borrador del proyecto, y me contesta el día siguiente, Manuel, esta idea es brillante, no solo quiero que te quedes en el verano, yo te voy a pagar para que te quedes todo el año. Yo saco varias enseñanzas de todo esto. La primera, la importancia de los clubes de ciencia, que te abren puertas, digo, ahí conociste este libro, de este autor, gracias, te abren las puertas a posibilidades. Y dos, que el hecho de tener en Guanajuato carreras técnicas como en el Politécnico, en otras universidades, no te limita a la posibilidad de hacer una carrera científica. Tú saltaste el Politécnico a una universidad de las mejores del mundo, con una buena formación además, ¿no? Exacto, sí. Un poco inflexible es el sistema de que no vienes de la prepa y ya tienes que elegir la carrera, eso es complicado, pero lo padre es que uno no está limitado, ¿no? Lo que estudias no te va a determinar en qué vas a acabar trabajando, y siempre puedes aprender por tu propia cuenta, siempre ser autodidacta. ¿Ahora participas en los clubes de ciencia desde el otro lado? Sí, sí, ahora participo como instructor y como parte del comité de organización, yo me encargo de las aplicaciones de los estudiantes, yo diseño las preguntas que contestan y distribuyo los paquetes para que empiecen a revisarlas la gente. Y bueno, me decías que han crecido muchísimo, tanto que, bueno, años anteriores hacían dos ediciones, en enero y ahora en el verano. Sí. Y ahora, bueno, lo van a... Lo vamos a... Estamos platicando si lo vamos a reducir a una edición al año, porque es mucho trabajo, pero... Pero además nadie los apoya, pues, todos con sus esfuerzos. Sí, pues es complicado, pero tuve la fortuna de platicar con el director de la Fundación México en Harvard, y él estaba impactado del crecimiento y decía, chavos, pues deténganse, porque están creciendo más rápido que lo que crece el dinero que tenemos, así que limítense. Pero se me puso la piel chinita de ver que empezamos cinco chavos en Silao con Adrián, y ahora seis ciudades, 700 participantes, más de 1.200 aplicaciones crecieron. A ver, ¿y nadie en el gobierno ha visto en esto la posibilidad de una formación, bueno, una atracción hacia la ciencia y respaldarlo más, darle una cobertura? Tenemos un poco... Cuando el gobierno se mete, déjame decirte que también luego... Lo haría. Lo afecta las cosas, ¿no? No, pues tenemos unos recursos del CONACY, lo que siempre tenemos complicaciones es de la siguiente visión, ¿tendremos el mismo presupuesto o vamos a tener menos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces eso ha sido como el estrés de morderte las uñas de cuánto dinero vamos a sacar esta vez. Nos gustaría como tener algo de, ¿sabes qué? En este sexenio te apoyamos, vas a tener cada año este presupuesto. Eso sería lo ideal. Y para quien no ha escuchado bien, ¿qué son estos clubes de ciencia? Platícanoslos un poco, así, definenlos en unas pocas palabras. Sí, son... El concepto es que son talleres intensivos de una semana, donde aprendes algún concepto científico interesante. Tenemos clubes desde así, astrofísica, matemáticas puras, ecología, y nada más, una semana estás, ahora sí que viviendo de eso, con un instructor que viene de alguna universidad en Estados Unidos y un instructor de una universidad local, y son para chavos de prepa y de licenciatura. Lo relevante es eso, que es gente que está en universidades de alto desarrollo científico y de investigación. De las grandes ligas. Exactamente. De las grandes ligas, tanto del país como... Que vienen a su país a hacer este trabajo social. O también vienen extranjeros ahora. Sí, y la verdad también la interacción es mucho con las grandes instituciones aquí del país. Gente del Sinvestar nos apoya, de la UNAM, del Poli. Sin la participación de ellos, de la Universidad de Guanajuato, nos ayudaron increíble. No es como que nosotros, digamos, estando afuera tenemos el control de esto. No, no, no. Es una colaboración juntos para que toda la juventud decida entrar en la asencia. Y muy generosa, porque ustedes que están en universidades extranjeras dedican su tiempo, que podría ser, no sé, de vacaciones o para viajar a esto, ¿no? Claro, claro. De todos lados hay sacrificios, pero al final cuando ves los resultados y ves a los chavos sonriendo de que les encanta la ciencia, dices, vale la pena. Y en parte, bueno, este es el segundo caso que presentamos aquí en Zona Franca, de que los clubes de ciencia cambian vidas. Claro. ¿Verdad? Oye, platícanos un poco. Todavía se ve muy lejano para un estudiante mexicano poder irse a hacer un posgrado en el extranjero. Sí. ¿Tú como qué recomendaciones les darías a los chavos que están en licenciatura? Sí, creo que he visto como con mis experiencias cómo es el camino y creo que mi estrategia es útil. Primero, el promedio es importante. Pero si llegas y dices, tengo 10 de promedio del Instituto Politécnico Nacional en SILAO, la realidad es que te van a decir, ¿de cuál? ¿De dónde? ¿Qué es esa escuela? Nunca había escuchado, ¿no? Entonces, el promedio es importante, pero tienes que abrirte otros caminos. Existen muchos programas. Aquí en México está el verano de la ciencia. Ahí está, por ejemplo, el programa Delfín, el programa de la Academia Mexicana de Ciencias, para que hagas investigación en el país. Y si tu interés es salir, hay muchos programas también en los Estados Unidos y en Europa. Donde te pagan todo, te pagan la visa, te pagan un buen sueldo y puedes hacer investigación. Buscar ahí, rastrear en internet las convocatorias y aplicar, ¿no? Aplicar. No cuesta nada aplicar, nada más tienes que ir como armando tu currículum, porque cuando aplicas al posgrado necesitas cartas de recomendación. Alguien que respalde que eres bueno, ¿no? Que has trabajado. Entonces, esos investigadores que trabajaste aquí en el país o que trabajaste fuera, van a ser los que te recomiendan. Y aparte, tienes el promedio, tienes un proyecto, a lo mejor presentaste un póster en alguna conferencia, ya tienes algo, un portafolio que te respalda y puedes aplicar. Y luego prepararse para el examen, imagínate. Prepararse para el examen. Pero sobre todo, siempre le digo a los chavos que... El idioma. El idioma. El idioma, sí, es fundamental. Incluso, hagas el posgrado aquí en México, en las grandes instituciones del país o fuera, en los dos necesitas el idioma. O los textos. La ciencia es en inglés y si tú vas a publicar algo, vas en una revista que tenga impacto, tiene que ser una revista internacional que sea en inglés. Y una pregunta que me inquieta. ¿Qué plantearías tú? ¿Qué propondrías para reorientar el esquema de educación superior en México de tal manera que promueva más las vocaciones científicas? ¿Qué obstáculos tenemos? Eso que dijiste de la inflexibilidad de hace rato. Sí, el sistema, por ejemplo, de Estados Unidos me gusta mucho que tú entras a la universidad y no tienes que elegir nada. No sabes si vas a estudiar historia o si vas a estudiar matemáticas o las dos. Entonces entras de la prepa todavía, pues, sin saber. Y tomas una base de materias que te obliga, no importa lo que vas a acabar haciendo. Tomas matemáticas, tomas historia, tomas arte, tomas física. Y ya después, en el primer año, ya eliges lo que quieres, pero ya tienes una visión más global. Ya hablaste con los profesores. Ya sabes qué oportunidades a lo mejor de trabajo hay para después. Entonces yo creo que si pudiéramos aquí como aplicar la universidad y no al grado ya, nos ayudaría muchísimo. Porque incluso muchos de mis amigos se van cambiando de carreras porque pensabas que te gustaba, pero entraste y ya no te gustaba. Eso es como ya muy normal. Exacto. Más con la cantidad de carreras nuevas que hay. No tienes el tema de que es abogado, ingeniero, dentista, etcétera, como era hasta hace algunos años. Y bueno, hace rato platicábamos de lo que te decían a ti, de que la ciencia no deja. Sí. Y ahora, bueno, a ti te pagan por estudiar. Sí, exacto. Siempre los chavos me preguntan, oye, pero yo jamás podría pagar. ¿Cómo vives en Estados Unidos? ¿Cómo te alcanza? Y les digo, no, a mí me pagan y me pagan muy bien por hacer lo que más me apasiona. Ni siquiera siento que sea mi trabajo. Es mi pasión, pero tengo mis sueldos. Hoy tengo mis prestaciones, tengo seguro, tengo vacaciones, todo. Y la cosa es que las universidades, las grandes universidades del mundo están buscando a los chavos más entusiastas. Y el que quiera entrarle, ellos se van a asegurar que si... El Conacyt, por ejemplo, es una gran opción. Es muy generoso en cuanto a las becas. Pero si el Conacyt no tiene presupuesto, las universidades se van a asegurar de que a ti te paguen. Yo no tengo beca Conacyt, por ejemplo. A mí me paga la universidad en Estados Unidos. Entonces, este... El mundo... La ciencia es algo internacional, es una comunidad donde no es algo concentrado. Por encima de las nacionalidades. Entonces, ellos buscan atraer a las mentes más entusiastas. Y claro que tu investigación debe seguir interesando mucho. Sí, sí. La que estás haciendo ahora. ¿En qué estás trabajando, Manuel? Lo que a mí me interesa, que va a ser mi proyecto de doctorado, es cómo las células toman decisiones. Entonces, un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si tú pones una bacteria y le pones en su medio de cultivo lactosa y glucosa, siempre, siempre, siempre se come la glucosa primero y después la lactosa. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Y por qué? ¿Y cómo decide eso? Y ese es un ejemplo muy sencillo. Pero, por ejemplo, si tienes varios inputs ambientales que temperatura, humedad y todo, la bacteria y cualquier tipo de célula tiene que tomar decisiones. Y la pregunta es cómo toma esas decisiones y cómo hace esas operaciones lógicas. O ese proceso, esa secuencia de procesos, que tiene que ver mucho con tratamiento de enfermedades, con muchísimas cosas, pero estará en la base, ¿no? Sí, es una pregunta más como fundamental. A mí me preguntan, ¿vas a curar algo? Y les digo, a lo mejor no. Pero la manera en que yo creo que funciona la ciencia es que es difícil que el gobierno decida qué es lo que debe hacer la creatividad científica. Entonces, hay muchos proyectos de que este año, por ejemplo, ahorita está la iniciativa del cerebro y vamos a entender el cerebro. Pero la realidad es que no es tan sencillo. La creatividad humana no funciona así obligatoria. Hay gente trabajando en esto en otras universidades del mundo que hayas sabido en este mismo tema tuyo. Sí, sí. Hay una persona, por ejemplo, en Irlanda que me gusta muchísimo su trabajo. Gente del otro lado de Estados Unidos. ¿Y ya en comunicación con ella? Y ya en comunicación con ella. O sea, ya estás en la comunidad científica al más alto nivel. Sí, increíble. Este verano la pasé nunca. Hace unos años ibas y venías así, la hongase no mucho. Exacto. Ahora que estaba en un curso en Massachusetts, me sentaba y estaban de las mentes más brillantes en biología. Y yo escuchando la clase, ¿no? Y me acordaba cuando estaba en Silao y decía, wow, esto es surreal, ¿cómo estoy aquí? ¿Cómo acabé en este lugar? Pero la cosa es trabajarla. Las felicidades. Pues muchísimas gracias por venir. Por venir a Zona Franca y darte una vuelta. Te lo agradecemos de veras. Sabemos que vienes con el tiempo muy recortado. Tu familia ha de querer también estar contigo. Y bueno, permanecemos en contacto, ¿no? Por supuesto. Podremos hacer enlaces a veces a través de Skype. Claro que sí. Y nada más decirle a los chavos que busquen la página de Clubes de Ciencia, que es clubesdecienciamexico.mx. Y una experiencia así te puede cambiar la vida para siempre. Muy bien. Y le mandamos un saludo a tu papá, a Manuel Razo, ¿no? Flores, ¿sí, verdad? Flores, mi abuelo. Es tu abuelo, sí. Y el Manuel Razo Robles. Robles, sí, es cierto. Sí. No me acompañaron. Hace muchos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Kenia. Hasta mañana. Gracias. Vamos a continuar después de la pausa.